No todos Como unos amigos nosotros hacemos Un estudio de mariposas Parte de eso era Marcar mariposas Asaltarlas Entonces Luego Estuve en medio de abellón Luego En medio de abellón Aquí En medio de abellón En medio de abellón En medio de abellón No se salen No se salen No se salen Están esperando La consulta No se salen La consulta No se salen No se salen En medio de abellón Si se salen En medio de abellón ala su traje ala su traje ala su traje seguro que este bicho puede andar de esta parte para que este bicho se vea un poquito la leczeni se vea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!